con nosotros. Pero ya no tuvo el valor de estar aquí en la entrevista. Abogado, hablamos sobre las novedades en la propuesta de la reforma laboral. Así es que con Jorge, que no hay que presentarlo mucho, porque ustedes lo conocen y ya lo hemos tenido aquí varias veces, sobre todo abordando el tema laboral. Y cada vez que tenemos un tema en ese aspecto, lo invitamos porque sabemos que nos va a aclarar muchas cosas. Buenos días, Jorge. Buenos días, amado Francis, a todo el equipo. De este prestigioso programa. Y buenos días a los televidentes. Vamos a comenzar por esto. ¿Era necesaria una reforma laboral o es necesaria una reforma laboral en la República Dominicana en las condiciones en que está el código actualmente? Sí, sí, correcto. Estamos hablando de un código de trabajo que data de 1992, que en esa ocasión fue una gran reforma que se le hizo al código Trujillo de 1951 y fue una conquista grandiosa que perduró y aún permanecen vigentes y van a permanecer a partir de esta reforma muchas conquistas y actualizaciones que en esa ocasión se previeron en el código de 1992. Pero ya 32 años de la vigencia de este código y los cambios que ha dado la humanidad, la sociedad, los avances científicos y tecnológicos y esencialmente una serie de desarrollo en el ordenamiento jurídico propio de la República Dominicana, la propia Constitución de 2010, la Ley de Seguridad Social introduce una serie de elementos en la normativa que hace necesario actualizar y que hace necesario tomar en cuenta aspectos para ponernos a tonos con la nueva sociedad que tenemos al día de hoy. Entiendo necesaria la reforma necesaria. Y los puntos que se han planteado, que ha planteado el gobierno sobre todo, están dentro del ámbito de la filosofía que dio paso al código en 1992 que de alguna manera se ha mantenido. Porque veo también que aparentemente hay un ruido porque este señor Brache de Leches Rica, ¿verdad? Brache, Brache, de Leches Rica, planteó que el empresariado nacional no ha sido consensuado para la reforma. ¿Cuál es la situación con relación a ambas cosas que te planteo? Bueno, lo que ha planteado el propio Poder Ejecutivo al presentar la propuesta de reforma es que esta propuesta ha sido el consenso tripartito de las tres partes esenciales que intervienen en la adquisición de una nueva normativa, la clase trabajadora a través de los sindicatos y de las asociaciones de trabajadores, de las asociaciones de sindicatos, las confederaciones, y el sector empleador a través de sus organizaciones de empleadores y el Estado. Esa es la parte tripartita. Se plantea que ha sido el consenso de ellos. Sin embargo, vemos que hay una reacción de parte del sector empleador porque siempre ha habido un interés de tocar la cesantía, que es el derecho o la conquista más significativa que pudo alcanzar el trabajador en el código que actualmente es del 92, que está vigente, y que esa cesantía los empleadores entienden que debe ser menguada. O sea, que debe mantenerse la cesantía, pero con ciertos límites y con ciertas condiciones que le alivie la carga al sector empleador. Y eso ha sido siempre una lucha. Incluso muchos acuden a los beneficios de la ley de seguridad social y que en función de eso, pues, hay más razón para que la cesantía sea tocada. Y los trabajadores y sus representantes siempre con una postura radical al respecto, dentro de la cual yo me inscribo, porque esa es una conquista que no debe ser tocada en una reforma al Código de Trabajo. Mire, hablaba al principio motivando a nuestra teleaudiencia y sobre todo al empresariado, al emprendedor que tiene empleados bajo su mando y que debe de tener cumplimiento de las normas. Creo que es importante aprovechar porque estamos hablando del plan de reforma que apenas se ha introducido. Esto, una pregunta breve, una respuesta, ¿contempla vistas públicas aparte de la que ya ellos dicen haber hecho? Debe ser sometido a vistas públicas el proyecto, porque esa es una propuesta, pero hay sectores que pueden todavía intervenir y pueden opinar. Por ejemplo, yo, así como un humilde ciudadano, abogado inquieto con los asuntos laborales, le tengo varias observaciones a ese proyecto. Incluso lo voy a encaminar a través de legisladores amigos, propuestas que montadas en esa propuesta que hace el Poder Ejecutivo pueden ser mejorables. Incluso yo he clasificado esta propuesta al Poder Ejecutivo en cinco renglones o enfoques. Uno que está relacionado con los intereses y los derechos de los trabajadores. Otro aspecto que está relacionado con intereses y derechos de los empleadores. Otro aspecto vinculado al procedimiento de la intervención de los tribunales. Hay innovaciones importantes ahí. Otro relacionado con la actuación administrativa del Ministerio de Trabajo y la procura del cumplimiento del Código de Trabajo desde esa función supervisora y fiscalizadora del cumplimiento de la ley. Y otro aspecto que está relacionado con la actualización de la normativa en ocasión de la propia Constitución del 2010, de la ley de seguridad social, de convenios internacionales y que se tocan ahí. Pero con relación a lo que tiene que ver con los trabajadores, vemos que lo que se enarbola como una gran conquista. En esta etapa. Sí, el Poder Ejecutivo plantea. Estamos planteando que la licencia por paternidad sea incrementada en un 100%. Pero cuando usted va, lo que establece el Código de Trabajo es que la licencia por paternidad es de dos días. Por tanto, incrementarla en un 100% es cuatro días. Y eso es, a nuestro parecer, es poco significativo. En la tendencia mundial que hay con relación a fortalecer los vínculos, la integración y la unidad familiar, a fortalecer los principios como es acogido en nuestra legislación constitucional, el interés superior del niño, y comparado con la licencia que tiene la de maternidad, la mujer, pero también la propia licencia y permiso que desde el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, se le ha otorgado a los propios servidores públicos. O sea, en un mismo país nosotros tenemos unos trabajadores que tienen una licencia de paternidad de 15 días y otros que se está planteando que sea de cuatro días. Ellos son trabajadores, todos, y estamos hablando de un mismo derecho, ante un mismo acontecimiento, el nacimiento de un hijo. Y en ese orden nosotros entendemos que lo que se propone de incrementar a cuatro días no se corresponde con la tendencia y la evolución que ha tenido en los países de la región este derecho. en un promedio de ocho a diez días, pero hay países, muchos países que han incrementado en meses, casi a la par con lo de la mujer, porque se procura que la criatura pueda tener y el padre pueda tener mayor tiempo en esos primeros días de nacimiento y con eso, ese vínculo emocional que hay que procurar. Y las políticas públicas que el Estado debe propiciar para que esto se dé, debe iniciar con esa apertura a que el trabajador, el padre trabajador, tenga la oportunidad de por lo menos 15 días estar con su hijo recién nacido, pero también con su pareja colaborando con las diligencias y con todo lo que tiene que ver con los agestreos propios del nacimiento de un nuevo hijo. En ese sentido, nosotros planteamos que debe ser incrementada en 15 días, pero que esos 15 días no deben ser una carga salarial para el empleador, que eso debe ser cubierto igual como es cubierta la licencia de maternidad por la seguridad social. Debe ser cubierta la licencia de paternidad de 15 días por la seguridad social. El empleador no tendría esa carga, pero sí se estaría cumpliendo con principios constitucionales, incluso el propio Tribunal Constitucional, mediante la sentencia exhortativa 901-2023, recomienda al Congreso Nacional ampliar la licencia de paternidad, tomando en cuenta la violación del principio de igualdad, el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, y tomando en cuenta el principio del interés superior del niño, y el principio fundamental del derecho a la familia, que establece el artículo 56 de la propia Constitución. Y en ese orden, mirando lo que ya el beneficio que tienen los servidores públicos como trabajadores de la República Dominicana, los trabajadores del sector privado deben contar con un beneficio similar a aquel con el que cuentan los servidores públicos desde el punto de vista de disfrutar de la licencia de paternidad. Debe ser de 15 días. Antes de que Francia haga la pregunta que tiene ahí en GAT, yo quiero volver a lo que tú decías. Tú te colocas en una posición de decir que no estás de acuerdo con la variación que se quiere hacer con la cesantía. Con la cesantía, sí. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero el Estado propone un mecanismo que es como una especie de seguro para que el empleado fuera de su trabajo ya pueda tener como mantenerse. ¿No ese es un equilibrio? ¿Cuál es tu opinión? No, pero no hay una propuesta al respecto. O sea, hay un fondo que debería... ¿No hay una propuesta formal a ese respecto? No, no, no. Ok. Vamos a ver qué es lo que... En la propuesta no se recoge nada relativo a sustituir la cesantía. Es simplemente... No, eliminar, no eliminarla. El planteamiento del sector empresarial es que tenga un límite. Por ejemplo, si una persona tiene 20 años trabajando, que el reconocimiento del derecho por cesantía no pase de 5 años, no pase de una cantidad de salarios correspondiente a una cantidad de tiempo. Entonces... ¿Cómo es que se le calcula todos los años? Sí, correcto. Hoy, si tú tienes 15 años trabajando, bueno, pues tú tienes 23 días de salario por esos 15 años que tú trabajaste y ese es el derecho acumulado por cesantía que tiene que reconocerte y pagarte el empleador. Si fueran 5 años, como proponen los empresarios, ¿cuántos días serían, Jorge? Para hacer una comparativa de lo que tenemos. No, ellos lo que plantean es un doble tope. Cantidad de años y cantidad de salarios por año. De tal manera que haya un límite de salario, por ejemplo, en cuanto al monto del salario, que sean salarios mínimos. O sea, una persona que gane 150 mil pesos, exactamente, por un mínimo, es un doble tope. Serían 15 mil pesos, si diría que lo incrementan también. Digamos que salario mínimo 25 mil pesos, por ejemplo, promedio ahora, el del mayor nivel. Bueno, pues, si estamos hablando de 10 salarios mínimos que se le estarían reconociendo a un trabajador que tenga 20 años trabajando. Son 500 mil pesos. No, 250. 10 salarios mínimos. No, pero tú no los partiste de 25 mil. A 25 mil. Serían 250. De esos 150. Entonces, si esa persona gana 150 mil pesos, la liquidación sería importantísima. Pero tú que gane 40, 50 mil, para que sea un promedio más o menos del sector trabajador de clase media, 40, 50, 50, 60 mil pesos, profesionales. Pensado que desde su origen al término, este empleado ha generado riqueza importante, de la cual hay un porcentaje que le corresponde a él como seguro social, como seguro de retiro de la empresa, no retiro laboral. Sí, porque además se ha querido confundir lo que es el fondo de pensiones de la seguridad social, que es para cuando tú te retiras de la vida laboral, no es un fondo para tú tenerlo disponible para cuando tú te quedas cesante en el trabajo. Tú, por alguna razón, pierdes el trabajo, esencialmente por una decisión del empleador. Tú pierdes el trabajo y entonces tú no tienes de dónde tú sostenerte hasta la posibilidad de conseguir otro trabajo como ocurre en otros países. Una cosa. Que es al fondo que se ha hecho referencia que debería existir sustitutivo. Que está en la ley 87, debe de activarse. Y entonces tú dices, bueno, si hay un fondo del cual yo me pueda sostener mínimamente durante un tiempo, bueno, ahí se suple el propósito, el espíritu de la cesantía es precisamente ese. Hablemos de procedimiento. Y es una carga importante y preocupación por todo aquel que tiene que cumplir con sus empleados y de los empleados mismos, porque también hay una distorsión donde cualquier empleado tiene una forma de vida laboral que es de tres meses a donde quiera que va para generar liquidaciones. Y son expertos haciendo líos. Pero entonces el Estado no le carga el down con frenar eso. Y eso es una queja de los empleadores. ¿Qué tú encuentras del sistema actual con la propuesta procedimental de los tribunales o juzgados de trabajo que pudiera ser una innovación que baje un poquito en la conflictividad? Innovación es importante. Se está creando el juez conciliador ante los conflictos laborales. Bueno, ya tenemos desde su origen los vocales. Los vocales ahora ya no serán vocales y esa es una de las innovaciones. Serán conciliadores en el término, ¿verdad? La denominación es conciliadores, pero también ya el juez que conoce el fondo de un conflicto laboral no es el mismo juez que va a conocer una fase judicial conciliatoria. El preliminar obligatorio de conciliación ya va a ser conocido por un juez designado como juez conciliador diferente, que es diferente a lo que tenemos hoy día. Albitrar, arbitrar. Correcto. Entonces, va a estar acompañado de dos conciliadores, que son los dos vocales que hoy tenemos para esa fase de conciliación. Esos vocales no van a estar en el juicio. No van a estar porque ya el tribunal de juicio sería, si se aprueba como tal esta propuesta, sería constituido solamente por el juez del fondo y el secretario. Y las partes. Y las partes. Entonces, el tribunal ya no va a tener la necesidad de tener ahí a dos vocales o conciliadores, porque estos van a estar presentes en la fase inicial, la fase de conciliación, que también será acompañada, acompañando a un juez conciliador. Y esa fase de conciliación tiene unos rigores que parece que en muchos casos van a poder ser resueltos en esa fase de conciliación. Y esa es una de las ventajas. Estamos hablando de dos jurisdicciones de primera instancia. En una primera instancia habrán dos fases. Una fase de conciliación con jueces diferentes. Es el mismo tribunal, pero un juez va a estar a cargo de la fase de conciliación y el otro va a estar a cargo de la fase de conciliación. Hay que aclarar. Escúchame, Francia. El juez conciliador tendrá los dos vocales que tiene ahora todo el proceso. En materia penal del juez de instrucción y el colegiado. Es decir, que aclarar que el actual sistema hace que el juez que conoce fondos sea el conciliador en principio. Al mismo tiempo. Automáticamente lo que se manda es una audiencia de conciliación. La primera audiencia es de conciliación. Es de conciliación. Pero es el mismo juez que va a estar ya en contacto con esa realidad que se le sometió al tribunal para tomar el fondo. Correcto. Entonces yo creo que es interesante que esta parte procedimental es el dolor de cabeza también del empleador y de los mismos empleados cuando empiezan el pleito. En lo que se ha contemplado, la fase de conciliación va a tener muchas posibilidades de que muchos casos se resuelvan en esa fase. Porque además... Y tendrá reenvío, tendrá aplazamiento... Tendrá una posibilidad... Ya comenzó eso. Sí, tendrá una posibilidad. Ya comenzó eso. Es una fase. Ahí sí está. Pero es una fase. Pero yo quiero hacer referencia, antes que el tiempo se agote, de varias innovaciones que tiene esta propuesta de reforma. Por ejemplo, ya no hablaremos de los trabajadores domésticos, hablaremos de los trabajadores del hogar. Y entonces se acoge... Ese es el punto que me quiero... En esta propuesta se acoge a la normativa aquella que fue declarada inconstitucional por no haber sido tramitada por la vía correspondiente sobre los trabajadores domésticos. Que hizo el ministerio. Correctamente. Entonces, es incorporada esa normativa asimilando al trabajador doméstico con los derechos que establece el convenio internacional 179. Pero yo creo que ahí sí van a tener que revisarlo. Y ese entusiasmo populista con una familia que tiene apenas dos salarios y tiene la necesidad de dejar sus hijos y que alguien le atienda o le cocine, que no tiene ahorros mayormente importantes. Es decir, que no va a poder tener domésticos. Mira, para el trabajador del hogar, como se va a llamar... Para redondear en la última... No va a tener prestaciones laborales. Aguántame ahí, aguántame la respuesta. Había una respuesta en el aire, ¿verdad? Sí, con respecto al tema de la doméstica, porque en un momento, de los domésticos, no es que yo esté en contra. Lo que pasa es que sería inviable una carga como tienen las empresas que son productoras de riqueza y que por tu trabajo la empresa se convierte en una máquina de hacer dinero, porque es en el mercado. Ahora, un hogar donde hay papá, mamá que tienen que salir a trabajar, se ven en la obligación de tener una doméstica para cocinar y atender a un hijo o los hijos. Y ese salario alcanza para sostener su familia y quizás algo de ahorro, pero no para cargar con una responsabilidad laboral al momento de desvincular, porque viene la cesantía, viene lo que ya están recibiendo actualmente, que son la regalía pascual, tiene vacaciones, tiene otras cosas más que son propios de una empresa. Y además, cuando tú haces la carga hacia la TCS de inscribir y tú convertirte en una empresa sin serlo, no sé cómo se haría esa inscripción para que tenga derecho a la seguridad social. Cuando hay una seguridad social que habla de la subsidialidad. Bien, la respuesta, Jorge. Le puse amplio para que la gente en el hogar sepa si es viable o no tener una doméstica en las condiciones que el Estado quiere ponerla. Ni es de cierto esa área. No, no, mira, en la propuesta para los trabajadores del hogar, vamos a ir acostumbrándonos al término. Sí, porque estamos de acuerdo con que no sean trabajadores domésticos y en la propuesta se incorpora el término trabajadores del hogar. Ellos adquieren y asumen una serie de derechos que no estaban contemplados, pero no aquellos que son propios de una empresa. Por ejemplo, no habrá cesantía para un trabajador doméstico. No habrá participación en los beneficios de una empresa porque no se trata de una empresa. Cuando haya que prescindir de un trabajador del hogar, entonces se le va a reconocer los derechos adquiridos como está ahora. Ahora, durante la vigencia, los derechos adquiridos son el derecho a vacaciones y el derecho a la proporción del salario de Navidad acorde con el momento del año en que se produzca el rompimiento, pero se incorpora aquí que el empleador tiene que dar un preaviso de cinco días al trabajador doméstico y se lo viola, tiene que pagarle esos cinco días para que usted pueda prepararse. No es que usted llegó a la casa, mira, ya no se va a poder a partir de hoy y sencillamente eso no tiene sanción. Ese es el consejo social del preaviso. Estamos de acuerdo con eso. Para una empresa son 28 días el preaviso. Para un trabajador del hogar van a ser cinco días según la propuesta. Pero después de un trabajo realizado. Sí, correcto. Pero los derechos que se incorporan mayormente son durante la vigencia del contrato de trabajo. Entonces ahí viene el derecho a la seguridad social, el derecho a las vacaciones, el derecho a tener un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, el derecho de tener un descanso diario intermedio en medio de la jornada. Los trabajadores domésticos del momento en ocasiones son tratados como especie de esclavos por empleadores desconsiderados. Y dime una cosa. Entonces la ley tiene que poner límites. Lo que reciben de ese hogar comida y habitación. Sí, se reconoce como parte de los beneficios que el trabajador doméstico va a recibir. Pero esto no será tomado en cuenta para fines del cálculo de sus derechos laborales. Bien, mira, Dargisa Reynoso, que trabaja en el área laboral, te pregunta. Me gustaría preguntarle a Jorge si el bocal va a ganar lo mismo porque el pago actual es pígrico. Es cierto. Eso siempre ha sido pígrico. Y esperamos que mejore. De todos modos. No, de todos modos, los vocales de hoy, los conciliadores de mañana, una vez aprobada esta propuesta de reforma, serán dependientes del Ministerio de Trabajo. Y por tanto, ellos estarán incluidos, igual que ahora, dentro del presupuesto del Ministerio de Trabajo. Lo que se espera es que con la función más activa que se plantea ellos vayan a tener, también sean tomados en cuenta para tener una mejor remuneración. Porque eso es insignificante. Lo que se le aporta a un bocal hoy por el servicio que da en el tribunal acompañando, como parte de la composición de un tribunal, hasta por la connotación que eso implica, que un tribunal sin un bocal no puede funcionar, debería tener una mayor valoración en términos del pago que se le hace. Eso es así. Bien. Y Celeste Núñez, la profesora Celeste Núñez Goris, nos envía un mensaje. Dice, muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes y para todos los televidentes, que somos muchos. Quiero felicitar a Jorge Peña por su buen desempeño en las elecciones de la ADP como miembro de la Comisión Electoral. Ah, bueno, gracias. Felicidades, don Jorge. Mira, muy bien. Jorge, entonces el otro aspecto que debe de resaltarse es si tú consideras que realmente esta reforma es ajustada y a pesar de que los empresarios que salieron últimos digan que no fueron consensuados con ellos, ¿tendrá o tiene verdaderamente logros que modernicen 32 años de ejercicio o de experiencia, me refiero en el orden laboral? Sí, sí, correcto. Y uno de los aspectos que se incorporan en esta reforma es la regulación del teletrabajo como uno de los elementos de la modernización a las relaciones laborales y la regulación de una realidad que incluso se puso más en actividad en ocasión de la pandemia, el teletrabajo. Todavía mucha gente está trabajando. Correcto, ¿no? Y eso de la virtualidad, de trabajar a distancia, incluso así se llama y será uno de los términos que va a sustituirse en el código de trabajo, en vez del trabajo a domicilio se va a llamar trabajo a distancia y ese trabajo a distancia va a incluir el teletrabajo y el teletrabajo es una modalidad laboral que va a contar con todas las garantías laborales para los que se involucren en esa actividad a distancia. Ahora mismo el código actual no contiene los suficientes elementos regulatorios como para garantizar esos derechos a los trabajadores que incursionan en el teletrabajo. Esta propuesta trae y prevé todo lo que es necesario para regular esa modalidad laboral. Entonces tengo aquí, de una vez me salió y me miré a Amado, porque Amado es rápido haciendo, coge equipo de trabajo. ¿Por quién corren? ¿Por el que lo está haciendo en la casa o el empleador? ¿Costo de energía? ¿Por el que está en la casa o el empleador? ¿Vacaciones, descanso y otros elementos que puede uno pensar por quién corren? ¿O qué garantías hay? ¿Quién los asume eso? ¿Quién los asume? Ah, ok. ¿Equipo? ¿Equipo? ¿Equipo computadora o la del...? Eso corresponde y está regulado, está establecido ahí en la propia propuesta. Eso corre por el empleador. Por el empleador, el empleador tiene que proveer todos los equipos que se utilizan electrónicos tecnológicos en el ejercicio del teletrabajo, corren por el empleador. Incluso para el empleador es un riesgo que el empleado trabaje en su computadora personal por el asunto de la información que se... Sí, y a propósito, y sé que a ustedes se les estaría pasando, pero que no debemos dejar pasarlo, tomen en cuenta que una de las causales de despido que se incorpora en la normativa a través de esta propuesta de reforma es el uso de los equipos electrónicos en el momento del trabajo. Y eso va a generar reacciones importantes y muchos conflictos y situaciones, porque hay una tradición y una permisibilidad en las áreas laborales donde este aparatito está teniendo mucho uso y hay mucha distracción, hay mucha desvinculación de la tarea propia por estar en el uso de estos aparatos en la ocasión del trabajo. Entonces, ahí se incorpora en el artículo 45 un elemento adicional a las prohibiciones que tiene el trabajador y es con relación al uso de aparatos electrónicos en el ejercicio del trabajo, a menos que este no esté ligado a su propia función. El artículo 45 entonces es asimilado en la cartera de causales de despido que contempla el artículo 88 del Código de Trabajo y uno de estos entonces queda siendo la prohibición al uso de los aparatos electrónicos. Al mismo tiempo, hago la observación y sé que tal vez es una pifia que se le habría ido a los redactores de esa propuesta porque agregan... Esa la va a llevar tú también. Sí, sí, agregan esa causal pero entonces dejan fuera otra que estaba contemplada como causal de despido. Entonces, ahí es que voy. Porque de 6 que establece el artículo 45 se eleva a 7 pero el artículo 88 en su ordinal 16 y 17 contempla que son del 1 al 6 los numerales del artículo 45 por tanto el que es número 7 ahora queda fuera de la cobertura de ser considerado como causal de despido que es el relacionado con la propaganda política y religiosa. Entonces, con ese artículo... Y yo sé que fue una pifia, eso lo corrige. Con ese artículo es que quiero entonces que cerremos por esta vez la entrevista porque también es una preocupación que me abordan mucho empresarios cuando tienen conflicto porque se dan actitudes muy malas de parte del empleado del empleado frente a su empleador y esta característica la plantea ese artículo cuando se sale en el 87 cuáles son los de justificado de despido justificado y sin responsabilidad cuáles si lo contempla si lo mantiene pero si realmente en el procedimiento no habrá esa brecha que a pesar de que tú lo cachas robando tiende y terminan siendo demandado y no visto como como bueno y válido el despido. Sí, ahí lo que hace falta es asesoría a los empleadores y en ese caso en mi oficina está su orden. Lo que sucede es que el empleador tiene que cumplir con una serie de requisitos para hacer valer cuando un trabajador comete una falta. Hacerla valer ante la justicia debe cumplir con unos requisitos de plazo, de contenido, de la carta, de la comunicación, en qué forma se redacta, qué se tomó o no se tomó en cuenta, debe tener la asistencia legal. Y para el motivo del despido tiene que haber algún nivel de prueba. Sí, correcto. Entonces esas causales deben ser demostradas en un tribunal si el trabajador inconforme con el despido justificado incorpora una demanda para demostrar que el mismo fue injustificado. Gracias Jorge, muchas gracias, como siempre, muy agradecido. Esta entrevista será en su vida a nuestras redes sociales, pero en YouTube estará completa porque creo que le debe servir a los empresarios y comerciantes. Cómo no. Ok, gracias a Jorge Peña Mendoza y a ustedes por mantenerse con nosotros durante estas dos horas.